Analizando las métricas de posesión de la pelota, Fundo Merengue se ubicó en la tercera posición con un 48% Piero Quispe y Nelson Cabanillas, quienes tuvieron las mejores estadísticas. La U tiene realmente chances de pasar esta fase de grupos, a pesar de que hay tres clubes que están en ligas más competitivas que la suya. Y para ello va a ser necesario que nos centremos en los análisis de rendimiento de cada uno de los equipos que conforman el grupo G. Es decir, del propio universitario, de Goiás, de Gimnasia, de Santa Fe, de Colombia, de los datos que nos van dejando, de las comparaciones entre ellos, de los jugadores más destacados y cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí no hablo yo ni mi opinión, sino los datos. No, bueno, sí, al final siempre termino dando mi opinión, así que quédate hasta el final. Pero antes de que comencemos y que te enteres del rendimiento de la U, déjame aquí abajo en los comentarios si crees que el equipo Crema es capaz de pasar esta fase de grupos. ¿Qué sucede? Estoy un poco nervioso. Universitarios hizo historia al derrotar a Gimnasia como visitante en el arranque de esta Copa Sudamericana. Pero no solamente significó un triunfo muy importante, sino que también fue el primer equipo peruano en ganar en Argentina en este torneo, además de romper esta mala racha que vienen arrastrando los clubes peruanos en Copas Internacionales. Recordemos que la mejor campaña del equipo Crema en Copa Sudamericana fue en el año 2011, donde llegó hasta cuartos de final, y en Copa Libertadores en 1972, que llegó hasta la final y que terminó saliendo subcampeón. Pero ahora vamos a ver cuál ha sido el rendimiento de la U y qué le espera en esta fase de grupos. Tras la primera fecha de este torneo sudamericano, Universitario de Deportes lidera el ranking del grupo G. En cuanto a las métricas de ataque en profundidad, es decir, cuán vertical es un equipo, y que esto va a depender mucho de los jugadores con los que se cuenta, de los rivales y de las circunstancias del partido, la U se ubicó en la primera posición. Con respecto a remates en total, que esto incluye tiros a portería que dieron el palo desde afuera del área y desde una acción de juego, fue el Goyaz quien más remató, seguido de Universitario de Deportes. En cuanto a remates concedidos, es decir, remates en contra, la U se ubicó en la segunda posición de la tabla como el equipo que menos la remataron, siendo el conjunto de Santa Fe de Colombia el equipo que más disparos concedió. Si querés saber más análisis con datos y estadísticas de los equipos en esta Copa Sudamericana, suscríbete a este canal porque vamos a estar subiendo mucho más videos. Ah, pará, 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 y también próximamente vamos a estar haciendo vivos y respondiendo algunas preguntas. Analizando las métricas de posesión de la pelota, fue el equipo brasileño, el Goyaz, quien lideró este ranking con el 60% de posesión, mientras que el conjunto crema, el conjunto merengue, se ubicó en la tercera posición con un 48%. Y esto se refleja en la cantidad de pases totales que realizó el equipo de Fossati, ubicándose en la tercera posición. Sin embargo, esto no es lo significativo, sino más bien las métricas que miden los pases progresivos y los pases en profundidad, donde el equipo merengue se ubicó en la primera posición. Siendo los jugadores del equipo peruano, como Nelson Cabanillas y Di Benedetto, los que se ubicaron en las primeras posiciones. En las transiciones de ataque-defensa en relación a los balones perdidos, el conjunto crema se posicionó tercero como el que menos pelotas perdió con el 45%, sobre todo en la zona media de la cancha. Y este alto porcentaje de pérdidas del balón del club universitario también se puede ver a que los equipos que más atacan también son los que más pérdida del balón presentan. En cuanto a las recuperaciones del balón, la U se ubicó en la primera posición de la tabla, siendo la zona de su propio arco donde más recupera la pelota. Los jugadores que presentaron mejores estadísticas y que se ubicaron entre las primeras posiciones en cuanto a más recuperaciones fueron Di Benedetto y Nelson Cabanillas. Te cuento que en mi Instagram estoy subiendo un montón de información sobre fútbol, deportes y algunas cosas de mi vida diaria. Así que si te interesa, pasate por ahí, déjame un hola y de paso, seguime. En su fase defensiva, en relación a la métrica que mide los PPDA, es decir, la presión que ejerce un equipo para recuperar la pelota tras la pérdida de la misma, la U se ubicó en la tercera posición. ¿Esto qué significa? Que ante la pérdida de la pelota, el conjunto de Fossati se caracterizó más por replegarse, ocupar sus posiciones defensivas, que de ir a presionar al rival para intentar recuperar la pelota. Siendo el conjunto brasileño, el Goiás, el que mayor presión ejercía. De esta manera y tras el análisis de estos datos, podemos decir de que el conjunto peruano, en este primer partido de Copa Sudamericana, se caracterizó por un estilo de juego sumamente vertical, de juego directo, de pases largos, de transiciones rápidas, más que de tenencia o de posesión de la pelota. Llegando con mucha gente al ataque, utilizando sus laterales, en este caso Nelson Cabanillas, que la verdad que se lució, tuvo muy buenas estadísticas, tanto en ataque como en defensa. En cuanto a su fase defensiva, si bien fue bastante sólida, la idea del técnico era recuperar la pelota lo más rápido posible. Y esto no se vio muy reflejado en este primer partido, porque las métricas que miden la presión alta que ejerce el equipo para recuperar la pelota en el campo rival, porque recordemos que esta métrica se mide de mitad de cancha hacia adelante. La U presentó características de recuperación de la pelota muy cerca de su propio arco, siendo el central Di Benedetto el que más pelotas recuperó. Ahora vamos a ver cuál es mi pronóstico y vamos a tomar algunos puntos a favor y otros en contra. Primero vamos a empezar por lo malo, y es que la U no cuenta con un equipo largo, no tiene muchas sustituciones de primer nivel puesto por puesto, para que puedan competir en dos torneos paralelos y hacerlo al máximo rendimiento, porque lo contrario van a tener que darle prioridad a un torneo y no tanto hacia el otro. Por lo que va a ser necesario reforzar este equipo para poder oxigenarlo y para poder competir por cosas importantes. Sumado a ello, la liga peruana es considerada una de las más complicadas de Sudamérica por su geografía, porque un día jugás en el llano, el otro fin de semana jugás en altura, en el frío, en el calor, en tiempos muy cortos, muy reducidos. Y esto sin duda va a generar una carga extra para los jugadores, tanto física como mental. Y en cuanto a sus delanteros no estuvieron muy finos, el caso de Emanuel Herrera, que tuvo algunas ocasiones de gol y que lamentablemente no pudo concretar. Y en etapas más adelante, más definitorias, sin duda que esto puede pasar factura, porque las pocas oportunidades que tengas las tienes que convertir. Eso fue todo un éxito para mí. Como puntos a favor, y es que la U viene de 7 victorias consecutivas, que esto va a generar mucha confianza en Bion, un equipo sólido, bien trabajado, y que además tuvo muy buenas estadísticas en este arranque de Copa Sudamericana. Otro punto a favor es su director técnico, el uruguayo Fossati, que además también dirigió a la selección uruguaya, dirigido varios clubes, consiguiendo títulos importantes. Y que supo dar la tecla en la elección de los jugadores, impuso rápidamente su idea y potenció a algunos futbolistas para su sistema de juego, dándoles ritmo y confianza, convirtiendo a este equipo en un rival serio a nivel local e internacional. Y por último, y como punto a favor, es que en la próxima fecha el conjunto merengue va a tener que enfrentar al Goyaz, un equipo que se quedó sin director técnico por su renuncia y que ahora va a tener un nuevo comando técnico. Y que esto sin duda es un nuevo comenzar y es una ventaja importantísima que Universitario Deportes va a tener que saber aprovecharlo. Desde mi punto de vista y como opinión personal, yo le veo grandes chances a Universitario Deportes de poder pasar esta fase de grupos, porque le tocaron tres partidos de local justo en su mejor momento y el caso de llegar a ganarlos va a significar mayor confianza, mayor seguridad, mayor envión para poder enfrentar los partidos de visitante. Si bien esto recién comienza, falta mucho tiempo, hay que ver cómo se van comportando los equipos, la U va a tener que saber gestionar muy bien algunos aspectos, sus estrategias para plantear los partidos, porque el Goyaz, si bien no es el monstruo de los equipos brasileños como el Fluminense, el Flamengo, el Palmeiras, ha tenido también muy buenas estadísticas en su rendimiento tanto del equipo como también de algunos jugadores claves, el caso de Alisson, de Silmir, Silimar. Pero me encantaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios si crees que la U será capaz de romper esta mala racha de los clubes peruanos, poder llegar a octavo de final. Y también te invito a ver este video donde te cuento porque Melgar de la equipa también tiene grandes chances de pasar esta fase de grupos en Copa Libertadores. Dale, anda a ver.